El rama que hay detrás está perfectamente ilvanada y montada para que nadie sospeche de que está siendo un tema de un fraude. En cualquier caso, yo me entero por casi casualidad que él no venía de Suecia, por una casualidad, porque me dedico a los entornos online, al final, y se hace mucha más vez, que no estaba en Suecia como me había dicho, por una fotografía de un dron que me manda para una de los todiviertos.